Esto es Chiapa de Corzo en enero, es la fiesta grande y su baile de los parachicos, declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2009. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sol, ¿no? Por el lado del parachico que va sembrando, va sembrando la abundancia, va sembrando la fertilidad. No es una danza ligada a la fertilidad, es una danza que sí se va con el ciclo agrícola, pero también va en el sentido de cuando nace el sol y cuando se oculta, ¿no? El parachico es el personaje central dentro de la diversidad. Junto con las chiapanecas, recorren el pueblo, en los sitios que consideran sagrados, en altares e iglesias. Principalmente es la montera, es una montera, lo explico para la gente que conoce que es una montera. La máscara, la máscara de madera, chinchín, de morro, llámese de sonaja o como le llaman en otro lado. Primero, el zarape, que anteriormente era un chamarro oaxaqueño, un zarape o un gabán, un chalo, una chalina, que es parte del centro mental. Entonces, hablamos de máscara, montera, chinchín, chamarra, zarape, chalina, oaxaqueño, es lo más importante que yo tengo. Es una fiesta del pueblo para todas y todos. Por su carácter comunitario, la representatividad y lo tradicional, fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial. Estos capules que se convierten en barrios, estos barrios que se convierten, los jefes de los barrios son los jefes ahora de las pandillas, ¿no? Cuando se reúnen en una casa, ¿no? Y van, y se va acumulando, y va haciendo como crechendo este asunto, ¿no? Comienza en la casa el patrón porque es el cálpul mayor. Entonces, si bien hay otros cálpules, pues todos siguen al cálpul mayor. Eso es un documento de antes de 1600. Cualquier chapanejo, cualquier persona que quiera, incluyendo extranjeros, siempre y cuando respete la indumentaria, respete nuestras tradiciones para poder integrarse a ese grupo tan importante como somos Parachicos. Ser Parachicos significa mucho para mí porque, bueno, desde muy pequeño salgo de Parachicos y es una alegría y una agravía poder estar bailando un año más acá en el pueblo y para los santos que es lo más importante por el que salimos. Para nosotros es algo muy importante porque esperamos todo el año para poder venir a danzar. Para nosotros la fiesta de enero es como el año nuevo, ¿no? Agradecer a Dios un año más de vida, que nos dio salud, que nos dejó pasar esta pandemia que nos estuvo encerrados más de dos años, ¿no? Es algo muy hermoso que no se puede describir. La danza del Parachico y el recorrido por los barrios de Chiapa de Corzo forman parte de un ritual. Hay ciertos puntos en donde se llega, se saluda, se pasa al altar, se hace el ritual, se tocan los alabados, se baila. Entonces va cambiando, o más bien dicho, se debe de seguir todo el proceso, pero conforme ha ido el tiempo a veces se acorta en minutos, a veces se acorta en procesos, ¿no? Ha ido cambiando y se ha ido alterando, pero ahí entran alabados, entran los chicotazos, entran ciertos fragmentos de música que toca el patrón, ¿no? Con la guitarra, ¿no? Se interrumpe el tambor, se deja un solo de tambor, se hacen los cambios, puede haber de tres a seis zonas, ¿no? De Parachico. Y si bien es cierto que en la fiesta grande todas y todos son bienvenidos, el énfasis es en el respeto y el conocimiento de la tradición y la danza. El llamado es que la autoridad aproveche la categoría de patrimonio para informar sobre la fiesta y que la ciudadanía acuda, ya con la información, dispuesta a volcarse en la fe. Pues sí, llevo a mi nieto, ¿no? O llevo a alguien que lo quiero meter a la danza, pero pues no lo meto a la parte del grupo grande, porque en ese grupo grande, pues van muchos jóvenes que van cerca del patrón, que quieren escuchar el tambor, quieren sentir el ritmo, y entonces ahí está apretado, pero tú te tienes que, ahora sí que amarrar y órale, ir, se junta, hay una proxemia, ¿no? Ese, el estar en el, en ese centro de la danza es muy difícil contenerse, porque hay mucha energía, muchísima energía. Entonces, el va y ven hace que todo mundo vaya haciendo esto. Por supuesto, que alguien que no sabe de la danza, si va así, el otro va haciendo esto. ¿No? Entonces, ese que va haciendo así, pues va en contra. Dicen, ese no es de aquí, ese no sabe bailar. Entonces, ¿cómo distingues que todo mundo puede ser para el chico si al mismo tiempo le estás diciendo que no sabe bailar? Entonces, esa es una regulación. ¡Gracias!